¿Soy el malo por pedirle a mi esposa que me ayude a cuidar a los niños? Este chismecito no me pertenece, pero yo te lo cuento. Mi esposa Lisa y yo ambos tenemos 30 años y tenemos 3 niños pequeños de menos de 5 años. Yo trabajo tiempo completo, mientras que mi esposa es una madre también a tiempo completo. Y aparte tiene una pequeña tienda en línea en la cual vende joyería que ella realiza a mano, lo cual nos genera un pequeño ingreso extra. Hace un tiempo yo recibí un bono extra y después de varias discusiones llegamos al acuerdo de que ese dinero lo utilizaría para mí mismo. Lo cual se me hace bastante egoísta. Oye, tienes una esposa y 3 hijos y dices, ese dinero es solo para mí. Pero bueno, yo hice lo mejor que pude en mi búsqueda y terminé encontrando unos boletos muy baratos. Así que me agendé unas vacaciones de 2 semanas a la playa. Lo cual significa que evidentemente mi esposa tendría que quedarse con los niños durante 2 semanas completas. Cuando regresé de mis vacaciones, mi esposa estaba exhausta. Yo al principio estuve de acuerdo en cuidar a los niños el sábado por la tarde, para que ella pudiera tener un poquito de tiempo a solas y relajarse. El problema estuvo en que mi primo terminó haciendo una carnita asada en su casa el mismo día. Mi primo es uno de mis mejores amigos y por lo tanto yo sabía que todos nuestros grandes amigos estarían en la carnita asada. Mi esposa la verdad es que no estaba segura si ir o no, pero yo la convencí diciéndole que todos estarían muy felices de verla a ella y a nuestros hijos. Además, le dije que yo cuidaría a los niños para que ella pudiera relajarse y tomarse uno o dos tragos. El día de la carnita asada, los niños comenzaron a actuar como completos locos, llorando, pateando y peleándose. Además de que no me escuchaban absolutamente nada de lo que les decía, lo cual hizo imposible que yo pudiera platicar con mi primo y con mis mejores amigos. En múltiples ocasiones yo me acerqué a Lisa, o sea la esposa, y le pedí que me echara la mano con los niños, pero cada vez que lo intentaba, ella me decía que yo había prometido que los cuidaría y que ese era su día libre. Después de otra hora de gritos incontrolables, yo terminé gritándole a Lisa desde el otro lado del patio. ¿Podrías levantar tu... cero y ayudarme con los niños? Entonces ella se levantó furiosa y comenzó a gritar por lo bajo que yo estaba rompiendo la promesa que le había hecho de dejarla tener un pequeño tiempo de relajación. También me dijo que ella ni siquiera quería venir y que prácticamente yo la había obligado a hacerlo. Traté de explicarle que a estas personas no las veo tan a menudo y que por favor no hiciera una escena. ¿Que no hiciera una escena? El vato le gritó desde el otro lado del jardín y decía que ella era la que estaba haciendo la escena. Por desgracia, algunas personas sí nos oyeron y empezaron a murmurar y a decir que Lisa es una madre muy floja y comenzaron a decir que solo quería dejarme los niños a mí y que ella se estaba aprovechando de mí porque yo soy un gran padre. Entonces Lisa comenzó a llorar y se volteó para gritarles a las personas que estaban hablando de ella diciéndoles que se fueran... Después se volteó muy molesta y me lo dijo a mí también. Tomó las llaves del auto y se fue. Ella volvió un par de horas después para recogernos a mí y a los niños. Pero nosotros no hablamos de absolutamente nada en todo el trayecto de vuelta a casa. Esa misma noche intenté hablar con ella para explicarle que los niños estaban teniendo un día muy difícil y que yo solo quería un poquito de su ayuda para que yo pudiera terminar las conversaciones que estaba teniendo y después volvería a ayudarla con los niños. Entonces ella me dijo que era muy injusto porque ella había cuidado a los niños durante dos semanas mientras yo disfrutaba de la vida en la playa y que ahí ella tuvo que ver cómo se las arreglaba para los momentos difíciles de los niños. Además me dijo que no le molestaba el hecho de tener que cuidar a nuestros hijos sino la forma en la que yo se lo había dicho y el hecho de que permitiera que la gente pensara que es una mala madre y que no la hubiera defendido. Entonces yo le dije que esas personas no la conocen de la forma en la que yo la conozco y que no saben lo duro que ha tenido que trabajar para criar a nuestros hijos. Mantener nuestra casa y llevar un pequeño negocio. Además de que no tuve ni tiempo para reaccionar antes de que ella se saliera. Así que dime tú qué es lo que piensas. ¿De verdad soy tan malo? Ella cuidó a tus hijos dos semanas mientras tú huiste para liberarte de ellos. Me encuentras en todos lados como Frida Arellano, mi amor.